Bienvenidos, estamos de regreso con información de último minuto. Se encuentra enlazado vía telefónica el jefe del INPE, Julio Magal, para darnos detalles sobre este incendio ocurrido en el penal de Chiclayo que dejó un muerto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? No sé si nos podría dar detalles de qué originó este incendio, ¿dónde se ha generado y cuál fue la causa? Bueno, en principio, a las dos y media de la madrugada del día de hoy, en el pabellón Bici, en una acelera donde pernoctan aproximadamente 14 internos, hubo una pelea entre dos internos, el interno Freddy Amaco Torres y el interno Orlando Coronel Aro. Producto de este enfrentamiento, uno de ellos, al parecer, le habría quedado todo este local y le habría prendido fuego a los internos. Y como estas son unas celdas pequeñas, y están los colchones y la ropa, se habría generado este incendio en estas celdas. Nuestro personal ha actuado inmediatamente y ha podido controlar este amado incendio, que realmente no ha habido un incendio total, si no es un apago de incendio, pero que en esta celdas aquí se logró prender, y hay 14 internos que están, digamos, deslicados. Cuando se ha convocado a los bomberos, lamentablemente no llegaron al penal, y nuestro propio personal, en las condiciones de esta situación difícil, trasladaron a los 14 internos al hospital Amercé. En el hospital Amercé falleció un interno, Frank Cancho Quispe. Todos los internos están por el delito de robo agravado. En estos momentos existen tres internos que se encuentran, digamos, dedicados en una situación difícil, que son los dos internos que originaron esta pelea, Freddy Amaco Torres y Orlando Coronel Aro, y adicionalmente el interno Jaime Gil Contreras. El resto de los internos están controlados. Y se comunicaron con sus familiares, nuestra asistencia social, y el propio director del penal se encuentra desde esas horas en el establecimiento penitenciario. Este penal tiene una capacidad real para 1.143 internos, y en mí tenemos más de 3.279. Entonces, como comprenderás, Alejandra, hay una sobrepoblación, pero a pesar de estas condiciones, el personal del interno ha reaccionado inmediatamente con los propios internos, pudiendo controlar que no se expande el incendio, utilizando para controlar el delito de esta situación. Señor Magán, cuéntenos un poquito las circunstancias en las que se produjo esta pelea que ocasionó este incendio. Los heridos, ¿son sólo los internos que estaban en esa celda o alguna persona que intentó ayudar? ¿Qué fue lo que se hizo inmediatamente después, cuando se percataron de que se había desatado el fuego? ¿Se sacó a los internos de ese lugar? ¿Se permanecieron ahí, digamos, unos minutos? Bueno, nosotros en todos los pabellones tenemos personal. Quizás no es el adecuado, pero tenemos el control de los pabellones, y cuando se ha tenido la información desde este hecho, inmediatamente nuestro personal ha reaccionado y se ha podido evacuar a los internos al patio, a todos los internos que traen ese pabellón al patio, y los internos que estaban comprometidos es que se les ha trasladado al hospital. Y esa es, digamos, la situación. Lamentablemente, este enfrentamiento de estos dos internos se da porque, según el informe del director, habría habido una discusión sobre la pérdida de unas zapatillas, que es lo que originó la discusión y terminamos con este hecho. Lamentable que, felizmente, solamente se ha reducido a un ambiente y no a todo el pabellón que en estos momentos estuviéramos lamentando otro tipo de hechos, y gracias a Dios se ha podido controlar. Ahora, señor Magán, solo para terminar, preocupa que los internos hayan tenido acceso a terocal dentro de sus celdas. No sé si han investigado cómo es que estos internos llegan a tener esta sustancia inflamable y peligrosa dentro del penal. Eso es lo que estamos en este proceso de investigación. Ya el director, como reitero, él está en el penal viendo este tema porque estos son, digamos, elementos que se utilizan para el trabajo que tienen ellos en sus talleres. Lamentablemente, este llegó a la celda, no lo sé, eso está en investigación, se tiene que determinar este hecho, pero reitero, es un hecho lamentable que no debe volverse a repetir, pero felizmente, como comprenderás, esta situación podía haberse generado en todo el pabellón y en todo el penal y ahorita estuviéramos lamentando. Pero gracias a Dios se ha podido controlar y solamente ha habido una afectación en una serie. Sí, muchísimas gracias. Entonces, estuvo conversando con nosotros el director del INPE, Julio Magán, detallando que este incendio se generó por una trifulca, por una zapatilla dentro de una de las celdas del penal de Chiclayo. Uno de los internos le arrojó perocal a otro y desató el incendio. 14 heridos, un muerto es el saldo de este siniestro. Vamos con la siguiente información.